Ponen a correr a Tejera y ojo con esto, vecino, espera en el área, va a levantar el centro, levanta el centro, entra vecino ¡Gol! ¡Gol! ¡Crazy! ¡Crazy vecino! Entraba por el medio, lo dijimos El desborde, desborde fue de Tejera contra todos Manda el centro al segundo palo Y como nueve vecino Entra como una topadora para poner el primero a Cancapurro Gana el bolso, Nacional 1, Peñarol 0, vecino el gol Y bueno, al goleador no lo podés dejar solo Capaz que no toca muchas pelotas, capaz que la pelota no le llega bien jugada Capaz que tiene que ganar en la lucha todo el tiempo Pero cuando la pelota viene bien jugada, el goleador la manda a guardar Una muy linda jugada trabajada por derecha Un envío a la espalda del lateral izquierdo de Peñarol, el desborde de Tejera Y un centro preciso, al punto penal Una pelota difícil para el arquero que no puede salir Queda a mitad de camino Y Thiago Vecino define de zurda con su pierna hábil Define un tiro, la empujó digamos No tuvo que hacer demasiado más que definir Le alcanzó a la red la pelota Mühle levanta el centro, entra Vecino por el segundo palo ¡Gol! ¡Gol! ¡Cresci! ¡Gol! De Nacional lo hizo Vecino El centro vino de la izquierda, lo levantó Müller Al segundo palo Quedó parado Freitas Entró como otra planadora Vecino La mandó a guardar La cambió de palo Nacional 2 Peñarol 1 ¡Gana el bolso! Lo damos vuelta Pasamos a ganar, mejor dicho ¿Qué te comenté tanto en el comentario del entretiempo? ¿Por qué sector de la cancha teníamos que empezar a llegar? Por la izquierda Me parece que teníamos que buscar un poco más por ese sector Que había estado un poco de rengo el equipo Es muy volcado a la derecha Y bueno, llegamos por izquierda Un centro al segundo palo Entró Thiago Vecino como goleador Que es muy solo Es un jugador que se ubica muy bien en el área Todas las pelotas que le han llegado Lo han encontrado muy bien ubicado Más allá de la marca Es un jugador que sabe desprenderse de la marca muy bien Y bueno, un cabezazo seco Inatajable arriba Un lindo gol Y nacionalidad se pone en ventaja rapidísimo Es importante tan rápido encontrar el gol